El presidente Donald Trump anunció un plan para privatizar por primera vez desde el inicio de la aviación comercial en Estados Unidos, el Sistema Nacional de Control del Tráfico Aéreo para traspasarlo a una empresa autofinanciable sin fines de lucro. Bajo el nuevo plan, que requiere la aprobación del Congreso, la Administración Federal de Aviación se enfocará en seguridad aérea, en tanto que la nueva entidad tendrá a su cargo determinar la eficiencia de las rutas, servicio oportuno y una reducción de los tiempos de espera. El presidente Trump afirmó que su propuesta reducirá los tiempos de espera, aumentará las eficiencias de las rutas y reducirá las demoras en los aeropuertos, esto bajará los costos y el servicio aéreo será más eficaz. Notimex.